¿Cómo hiciste? ¿Qué? Estoy tratando de repararlo. Listo, siga. A ver, ahora la mantequilla. Tenga mucho cuidado. Esto nos debe ayudar un adulto. Ahora, bátele. Ahora empezamos a... Batir. Haz lenta, haz lenta. Uy. Esto cuida un poquito de trabajo. Uy. Ahí viene la mantequilla. Ahora. Con este. Y con este. Vamos a ponerle pausa. Es de... Hola. Hola. Hola, ¿cómo? ¿Qué escuchó? A ver, creo que ya casi. ¿Cómo se va a ponerle esto? Ya está. Un poquito ya. No vamos a ponerle tanto terror. Vamos a ponerle tanto terror. Mira, Libi. Uy. Que si había mantequilla. ¿Si había? Mira. No manches. Sígueme, sígueme, porque esto se llama, no. Váyanse de aquí. Sí. Voy. No pongo el hígado. ¿Qué? Pongo allí algo del paso. Uy, se me caí un poco. Ya me lo estoy machando Ya me lo estoy machando A ver Ya ¿Ya crees que está? Ah, sí, yo no tomo leche Otro poquito de leche Otro litrito de leche Y yo consigo esta Y después hacerlo Esto nos tiene que ayudar Un adulto a A ver Yo no soy de aquí Yo Soy de aquí Ese monquito que está Es aquí Oye Ya Ya está Leo A ver Ya está ¿Ya está buena? Sí Amiguitos Mira Mira ¿Qué vamos a tirar? Mira Así debe que quedar En esta ocasión Me está ayudando Mi abuelo ¿Por qué? Porque esta cuchara Es muy pesada Y porque es de plata También es la pesada ¿No sería mejor en la licuadora, piñaga? Sí, pero no eso No quiere ¿No quieres? ¿No somos en la licuadora? No Pero más rápido Sale sin bolas Me siento ¿Qué hora con tu barrazo? Ah, no manches No, no me gusta ¿Qué hora con tu barba? ¿De dónde vas? ¿Por qué te vas? Estás ¿Por que te vas? Porque te vas Porque te vas ¿Por qué me vas no te vas Estás ¿Por qué me vas? El bolas Esa ¿Por qué me vas? El bolas ¿Por qué me vas? ¿Por qué me vas? Ay, pero después ya me voy Porque no me gusta de escuchar el sonido Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ay, soy Fíjame la basura, está abajo de ti Tómalas de mí ¿Eh? Tómalas de mí ¿Ya acabó? A ver, espera, te la voy a voltear la cámara Ya voy Ay, te pones Amorita, en esta nos tienes que ayudar Marito ¡Salió volando! ¡Salió volando! ¡Salió volando!